Hola, bienvenidos a Contenido Viral. Impactante. Fuerte sismo sacude suroccidente de China sin reportarse víctimas. Un terremoto de 5 grados de magnitud sacudió hoy el condado de Hongé de la región suroccidental China de Yunnan, sin que de momento se haya informado de víctimas, informó la agencia estatal de Noticias Sinua. El seísmo se produjo a la 1 y 27 hora local y ha dejado daños materiales en las casas de algunos residentes, según la Oficina Sismológica Provincial. Las autoridades locales han enviado a bomberos para ayudar en los trabajos de rescate en las zonas afectadas, que también incluyen otros condados como Yuanjiang y Luchun, donde también se informó de daños materiales. El epicentro del temblor, de acuerdo con el Centro de Redes Sismológicas de China, se sitúa a 23.37 grados latitud norte y 102.26 grados longitud este, a 8 kilómetros de profundidad. Varias zonas del oeste de China son frecuente escenario de terremotos, por la cercanía del punto de fricción de la placa tectónica asiática con la India, pero, debido a la baja densidad de población en la zona, en muchas ocasiones los seísmos se producen en áreas prácticamente deshabitadas. Cuéntanos qué opinas de esta lamentable noticia en China, suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Hasta pronto.